Echúo, eleguar a él, eleguar a monforín palé, eleguar a él. En Puerto Rico hay unos muchachos que tocan tambores. En Puerto Rico hay unos muchachos que tocan tambores. Acomadón, a machetón, a buen balé. Acomadón, a machetón, a buen balé. Oro yate, iparipa chequeche. Oro yate, iparipa chequeche. Acoima, acorona, opacereo. Chomvale, michirereo, opoaro. Chomvale, michirereo, opoaro. Chomvale, michirereo, opoaro. Qué bonito, qué bonito suena mi tambor. Chomvale, michirereo, opoaro. A chango y a yemaya también le canto yo. Chomvale, michirereo, opoaro. Porque quiero mi tambor, para dárselo a chango. Chomvale, michirereo, opoaro. 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 Chomvale, michirereo, opoaro.